¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! Hoy festejamos dos años en los que ha despertado Nayarit. Aquí inició la gran marcha por la continuidad de la transformación de México. Empezamos una travesía que la responsabilidad pública no solamente se desempeña con conocimientos, sino con sentimientos. Esos sentimientos, licenciado Adán Augusto, usted los tiene. Ese México de ahora que usted siente, yo sé que algún día usted estará mitigando los dolores porque usted nunca olvida los compromisos. Muchas gracias por haber hecho posible el sueño de que sí se puede transformar a Nayarit. Claro que está despierto Nayarit y Nayarit va a la vanguardia. Nayarit es un estado de una historia pasada que recitamos, pero de una historia presente y futura que nos toca a nosotros construir. Y la queremos construir al lado del presidente López Obrador y queremos seguirla construyendo al lado de Adán Augusto López. Los lagaritas vamos a salir adelante, juntos unos con otros, juntos en corazón, juntos en conciencia, juntos en espíritu. ¡Vamos juntos a ganar la patria! ¡Vamos por el camino seguro! ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México!